Este 14 de febrero, además de felicitar a todos los valentines y valentinas, que también las hay por supuesto, felicidades a todos, pues también felicitamos a todos los que estén enamorados y los que estén enamorados de la vida, pues también, porque este día es para disfrutarlo. Pero nosotros queríamos ahondar un poquito más en el tema del amor y también les contamos algunas cifras que nos llegaban hasta nuestra redacción hecha por una encuesta de una empresa que se dedica a productos con amor, hechos a mano, nos cuentan, bueno se llama Dawanda esta empresa, y ha hecho una encuesta que nos deja estas cifras. 8 de cada 10 castellano-leoneses se decepcionan en San Valentín y un 30% de los encuestados, bueno pues cree que su pareja no conoce sus gustos. En cuanto a las mujeres, casi un 70% a las que se les ha preguntado consideran que el romanticismo se está perdiendo. Y en cuanto a eso de dar y recibir, en cuanto a regalos, bueno pues parece que nos gusta más ir a buscar ese regalo y darlo antes de que recibirlo. Parece que es así según esta encuesta, pero nosotros queremos ahondar un poquito más, decíamos en esto, y preguntarle pues a una psicóloga que hemos invitado esta noche y que nos acompaña, Silvia Casaseca, y ya le damos las buenas noches. Muy buenas Silvia. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. ¿Preparando San Valentín? Compartiendo un poco ese día. Casi, casi. Bueno, ¿qué te parece esta cifra? 8 de cada 10 castellano-leoneses nos decepcionamos el día de San Valentín. Bueno, pues son datos, ¿no? Las estadísticas que nos ofrecen datos, y bueno, pues por supuesto seguro que significativos sí que habrá que tener en cuenta, ¿no? Ahí, bueno, pues evidentemente depende de las expectativas que nos creemos, ¿no? Con este día y así en general en el amor. ¿Se está perdiendo el romanticismo? ¿Tú crees que han cambiado los tiempos y que hasta ahora nos habíamos hecho una idea equivocada de lo que es el amor? No, hombre, a lo mejor no equivocada, ¿no? Pero sí puede ser que hay muchos mitos en muchísimos temas y especialmente quizás en el amor, ¿no? Muchos mitos que muchas veces desde la educación, desde infantil, ¿no? Se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Esa idea de ese romanticismo, de esa perfección que tiene que existir en el amor y en toda relación de pareja, ¿no? Que eso sí que no es tan real, por supuesto, ¿no? Luego ya hablaremos un poquito del romanticismo, del bueno, ¿eh? Del bueno. Pero esos mitos es verdad que pueden frustrarnos, ¿no? O sea, son cosas que heredamos, que se nos van metiendo en la cabeza casi sin nosotros darnos cuenta y que luego a lo mejor tenemos que ir desterrando con los años. ¿Cuáles son esos mitos que hacen que nos sintamos a lo mejor más desgraciados, ¿no? Hombre, pues un mito, ¿no? Ahí reflejado probablemente en ese dato, ¿no? Que comentabas de que se acierta o no se acierta con el regalo, ¿no? El mito de que, bueno, que nuestra pareja tiene que saber, ¿no? Que nos gusta, que no queremos, no nos gusta y no tiene por qué ser así, ¿no? Bueno, pues no se puede adivinar todo, ¿no? También hay que decirlo y hay que expresarlo y hay que pedir lo que queremos y lo que no queremos. Esto es importante, ¿no? Compartir esta información, que sea fluida. Claro, no pasa nada, ¿no? Porque voy a tener que decir que me gusta esto, lo tiene que adivinar o lo tiene que saber. Bueno, pues no, porque además también pasamos por etapas, ¿no? Y por momentos, lo que queremos en un momento determinado de nuestra vida, a lo mejor no es lo que deseamos después, ¿no? En otro momento vital. Así que este, un mito a desterrar, el que la nuestra pareja conozca perfectamente lo que queremos en cada momento, lo que deseamos, si además nosotros no nos manifestamos en eso. Claro, tanto material como no material, ¿no? Exactamente. ¿Qué más mitos? ¿Qué idea tenemos hecha del amor que a lo mejor exactamente hace que pensemos que la pareja que tenemos o que las relaciones que hayamos vivido, pues que no son buenas? Hombre, pues ese mito, ¿no? También que, como comentaba antes, ¿no? Que inculcamos desde la infancia de, bueno, pues que debe existir, ¿no? Esa relación perfecta, que todo tiene que ser muy bonito, que no puede haber apenas discusiones, diferencias de criterios, que hay que compartirlo absolutamente todo. Eso no es real, ¿no? No tiene por qué ser así. Por supuesto que en una relación de pareja hay que compartir muchas cosas, pero también cada uno debe tener su área individual y personal. Entonces, bueno, pues se trata un poco de compartir eso, que hay que discutir y no pasa absolutamente nada, ¿no? El deterioro de una pareja no es por discutir mucho, ¿no? Parejas que discuten mucho, pero la relación luego, ¿no? En sí, en general, no es mala, ¿no? Un poco a lo mejor se trata de que, bueno, que la relación se deteriora si a lo mejor no se comparten cosas, ¿no? Puede haber discusiones, pero que a la vez sí se estén compartiendo momentos, actividades, bueno, pues formas de vivir, de actuar, de pensar. Las parejas, evidentemente, como nosotros, como personas individuales, pasamos por muchísimas etapas en la vida. Cuando nos estamos conociendo, esa es la etapa más bonita, ¿no? Más bonita, sí. Más bonita, todo es más maravilloso, todo se ve de clara de rosa. Pero una vez que pasa esa etapa de pasión, ¿qué es lo que sería lo ideal? Que ya sabemos que sobre el papel todo queda muy bien y luego, bueno, pues hay muchísimos matices y muchos grises. Pero, ¿qué sería lo ideal? Estabas hablando, Silvia, de un espacio para compartir, pero también tener el espacio individual. Esto sería una vez. Sí, claro, sí. Como muy bien decías, después de esa primera etapa, de esa fase de enamoramiento, pues hay que ser muy consciente que eso pasa, ¿no? Hay muchas parejas que después de esa primera etapa, que puede ser más o menos larga, ¿no? También depende de cada caso, cuando cambia, cuando ya se va perdiendo, ¿no? Ese momento de cuando desaparece, pues ya no son capaces de mantener esa relación, ¿no? Hay que ser conscientes que esa primera etapa pasa, que tiene que pasar, ¿no? Porque no es una etapa en la que se pueda ser objetivo, ¿no? Todo se percibe un poco desde una subjetividad y hay muchas cosas que se ven desde otro prisma o no se ven, ¿no? Muchas veces. Entonces, cuando pasa esa primera fase, pues llega ese momento de, bueno, pues compartir, ¿no? De, a lo mejor, establecer una serie de límites, de criterios, de puntos en común, ¿no? De proyectos de futuro, muchas veces. Y sí de establecer, ¿no? También esas áreas individuales que ocurren, ¿no? Y antes, ¿no? Que comentabais que habéis estado, ¿no? Por ahí con adolescentes. Sí. En los adolescentes pasa mucho, ¿no? Que esa primera etapa se centra el uno en el otro solo y exclusivamente desaparece todo lo demás, ¿no? Familia, amigos, actividades de ocio. Y no, ese es el momento en el que, bueno, pues hay que buscar esas actividades en común con tu pareja pero seguir manteniendo o volver a recuperar esas otras, o bien sola o solo o con amigos, ¿no? Tener tu propio grupo o esa actividad de ocio que no hay por qué compartirla, ¿no? Todo, ¿no? Al 100% con tu pareja. Esto es importante, ¿no? Hablábamos de adolescentes, también para los adultos, por supuesto, pero eso, no dejarnos arrastrar tampoco por esa primera etapa de euforia en la que se está uno enamorando del otro, quieres pasar todo el rato con la otra persona y eso, te olvidas un poco del mundo. Sí. Hay que tener un poquito de los pies sobre la tierra y decir, bueno, vamos a parcelar y vamos a distribuir también el tiempo, que hay tiempo para todo. Sí. Debemos tenerlo muy en cuenta esto. Sí, sí, yo creo que sí, un poco, y pasar a esa otra fase que, bueno, pues que también tiene que ser bonita, ¿no? Todo tiene sus aspectos positivos, ¿no? No sé si se han hecho muchos estudios, muchas encuestas sobre todo, ¿eh? Sobre matrimonio, parejas, parejas con hijos, matrimonio con hijos. No sé si cuando llegan los hijos el amor también es otra etapa, otra etapa de la pareja y otra etapa del amor que hay que entenderla también de forma distinta. Sí, sí, claro. Otra fase distinta, ¿no? Ya no solo, no hay dos, hay más de dos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues claro, lógicamente ya el tiempo es diferente, las responsabilidades no tienen nada que ver, ¿no? Entonces hay que también tener las cosas muy claras y aceptar esa nueva etapa, ¿no? Que supone muchos cambios en toda la estructura de la pareja y todo lo que rodea, ¿no? Para seguir manteniendo esa relación, ese compartir, ¿qué consejo podríamos darle? Pues en este caso, pues a las parejas que ya tienen hijos, matrimonios que tienen hijos, ¿qué consejo les podríamos dar? Hombre, pues sobre todo que haya comunicación, una buena comunicación y, bueno, pues el compartir, el pedir, el buscar, ¿no? Bueno, pues un poco lo que decía antes, esos momentos y, bueno, sobre todo eso, ¿no? Básicamente esa comunicación, ¿no? Que debe existir. Comunicación, fundamental, y reservar ese espacio para los dos como pareja, si se tiene, que no lo sé. Sí, hombre, sí, además sobre todo que es difícil, ¿no? Muchas veces compaginar todo, ¿no? Pero, bueno, sí que es importante buscar ese tiempo. Aunque sea poco, lo importante no es la cantidad, ¿no? Sino la calidad y estar alerta, ¿no? Lo que hablábamos al principio de no dar por sentadas muchas cosas, ¿no? No pasa nada por pedir, por decir y por expresar, ¿no? Estar alerta para mantener, bueno, pues siempre un poco esos detalles del principio, que, bueno, pues no tiene por qué desaparecer totalmente esa fase, ¿no? Pero sí se pueden mantener determinados momentos puntuales. Bueno, pues eso, un espacio para compartir, mantener esos detalles de vez en cuando, que vienen muy bien y que supongo que también ayudan, ¿no? Para seguir con la relación. Que hay que trabajarlas mucho, que es lo que se suele decir, y es cierto, ¿no? Es verdad. Otro dato que nos daba esta encuesta es, un 22% de los encuestados confiesa deprimirse si no tiene pareja en esta fecha de San Valentín. Parece que es un poquito como las navidades, ¿no? Cuando las pasas solo, que el entorno social te hace un poquito sentirte distinto, diferente, y parece que ahonda más en esa tristeza. ¿Qué le decimos al lado contrario, exactamente? A los que están solos, solos, me refiero que no tienen una pareja sentimental. No que vayan a estar solos. Hombre, pues le diríamos que no pasa nada, ¿no? Que no es el hecho de que parece que hay que estar en pareja, ¿no? Que hay que vivir en pareja. Que a una determinada edad ya la única opción es, bueno, pues casarte, ¿no? Pasar por todas esas fases, casarte, tener hijos y demás, ¿no? No pasa nada, también se puede estar solo, ¿no? Lo importante es, bueno, pues estar a gusto contigo mismo, valorarte, quererte. Si tienes una pareja, pues se puede compartir y tener una relación estupenda, pues perfecto, pero que si no se tiene esa pareja, pues que también todo pueda estar bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando pasamos por el desamor, que es la fase ya intermedia entre estar solo y estar en pareja? ¿Qué consejos podemos dar, Silvia, para afrontar, pues eso, una decepción que ha llegado, bueno, pues a la ruptura, ¿no? De esa pareja. Sí, hombre, es duro, ¿no? Una ruptura de pareja es duro porque supone, muchas veces no es romper solo con tu pareja, ¿no? Muchas veces supone romper con tu pareja, romper con una serie de personas, familiares o amigos, ¿no? Que estaban relacionados con ella. Entonces es complicado, ¿no? Se trata de apoyarte en otras cosas. Por eso es bueno, si se han mantenido también esas otras áreas de tu vida, pues vas a seguir apoyándote en ellas y si no, pues hay que retomarlas, ¿no? Pero bueno, también se necesita un espacio. Después de una ruptura de pareja, muchas veces es, bueno, pues un poco pasar ese duelo. Hay que pasar, bueno, pues un tiempo que supone reflexionar, analizar, pensar, elaborar una serie de emociones, de sentimientos que surgen después de una ruptura, ¿no? Y bueno, pues siempre aprender de ello, siempre intentar sacar lo positivo y recuperarte y volver a empezar, ¿no? ¿Se crece en lo personal? ¿Se aprovechan estas épocas para poder, pues eso, conocerse a sí mismo más? Sí, yo creo que cualquier situación, ¿no? Por muy negativa, dolorosa que sea, siempre hay que intentar sacar algo positivo, ¿no? Porque cuando vivimos experiencias tanto positivas, pero bueno, si no son buenas, si son negativas, pues siempre hay que intentar sacar algo. Porque están ahí, no van a desaparecer, van a formar parte de nosotros. Entonces, bueno, pues siempre sacar algo de lo que podamos aprender. ¿Y debemos temer después de pasar esas fases de desamor el volver a enamorarnos? Pues no hay por qué, no hay por qué. Sí, además, sí, como comentaba antes, hemos aprendido un poco de esas cosas, ¿no? De esos fallos que puede haber habido, ¿no? Una relación de pareja cuando se rompe normalmente, ¿no? Cuando estamos hablando de una relación sana, normal, cada uno tiene su parte, ¿no? No es solo uno el culpable o el otro. Entonces, si realmente hemos analizado, hemos pensado y hemos aprendido de eso, pues no hay por qué volver a fracasar o tener miedo a la hora de iniciar otra relación, ¿no? Bueno, pues hemos dado un montón de consejos y siempre, por supuesto, algo que has apuntado Silvia ahora mismo, siempre hablando de relaciones sanas, que además tú como especialista en violencia de género, estamos hablando siempre de relaciones sanas en las que existe un respeto mutuo y no existen, pues eso, malos tratos ni psicológicos ni físicos, por supuesto. Exacto. Para todas aquellas personas, mujeres o personas en general que lo estén sufriendo, que recordamos ese teléfono 016 para llamar, no dejar rastro, así que se puede llamar siempre y sobre todo esas alertas que también nos impliquemos toda la sociedad, que lo hemos hablado muchas veces, que tenemos que ser también los demás. Los que abramos los ojos a lo mejor a esa persona, que está muy metida en una vorágine o en un círculo del que no puede salir y tendrá que venir alguien a echarle una mano. Sí, por lo menos que sepan que estamos ahí, ¿no? Exactamente. Silvia, muchísimas gracias por todos estos consejos. Que pases un feliz día de San Valentín, sea cual sea el plan, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.